Tu linda vocecita Tienes una mirada tan coqueta Estoy enamorado y no puedo evitar Hablar de ti ya no quiero pensar Tu mirada coqueta por siempre estará Y vamos a bailar Con la herida musical De México Tienes una mirada tan coqueta Tu linda solecita me hace suspirar Tus besos, tus abrazos no puedo olvidar Tu linda vocecita yo quiero escuchar Tienes una mirada tan coqueta Estoy enamorado y no puedo evitar Hablar de ti ya no quiero pensar Tu mirada coqueta por siempre estará No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo